qué tal amigos amigas este troppin de color va a dar mucho que hablar y es que medios digitales de la zona del reino unido están hablando de que hay algo detrás de este troppin de color y sobre todo detrás de ese broche que llevaba kate middleton qué significado tiene de quién era porque dicen esto los titulares vamos a verlo todo en este vídeo no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de las suscripciones de los like y la campanita para que lleguen todos los avisos de los vídeos y los directos así que mi gente si os parece comenzamos con esta última hora y es que teníamos muchas ganas de ver por fin a kate middleton son muchos los medios digitales que han dicho muchísimas cosas que no tienen sentido de verdad que si estaba mal que si tal que si cual que si estaba muerta se ha dicho de todo que si no tenía pelo en fin se ha dicho de todo pero realmente la verdad al final sala de la luz tarde o temprano es bueno ella pedía respeto pedía tiempo fijaros el titular no mensaje oculto detrás del broche de kate middleton para su devolución pública en el desfile de cumpleaños del rey fijaros que llevará ese broche de quién será ese broche yo me imagino que tendrá algún tipo de sentido en plan lady 10 no lo sé creo que van los tiros por ahí no he leído todavía nada así que bueno voy a reaccionar en pleno directo parece ser también he estado leyendo en informativos 35 que está ha sido bastante cariñosa con los hijos bueno el pequeño louis de 6 años ha sido un poco el más revoltos y yo y que ha habido que llamarlo un poquillo la atención un niño de 6 años normal no no tiene paciencia de hecho a los hermanos le pasaban cuando eran más pequeños bueno que middleton lució un broche simbólico mientras se dirigía con sus hijos al desfile de cumpleaños del rey recientemente agradeció a los simpatizantes tras su diagnóstico de cáncer la princesa de gales lució un broche interesante cuando regresó a la atención del público de troppin de color que middleton fue vista sonriendo a la multitud en el carruaje glass coach con el príncipe george la princesa charlotte y el príncipe luis llevaba un vestido de jenny packham y un sombrero de phil tracy bueno vamos a ver cuál sería ese significado no el vestido presentaba un broche del regimiento de la guardia irlandesa debido a que kate era coronel de la guarda de la guardia irlandesa vale o sea no tiene nada que ver con lady d pensaba que si no lo estaban poniendo como un misterio y al final simplemente el broche del regimiento de la guardia irlandesa porque además es que ella pues fue la la coronel no de la guardia inglesa bueno que tiene varios nombramientos militares a su nombre aquí lo especifica incluido el de guardabosque canadiense honorario comandante aéreo honorario de los cadetes de la royal air force comodoro en jefe en el fleter air arm y coronel en jefe en el primer guardia de dragones vale yo tengo ni idea de todo lo que está diciendo de estas cosas me pierdo de mil temas militares kate y la princesa charlotte coordinaron el color de su atuendo de hoy con un tema náutico con un conmovedor homenaje a la madre a madre e hija que lleva un vestido blanco como la nieve adornado con un ribete negro puro y una corbata en la parte superior del número monocromático invirtiendo los colores la princesa charlotte llevaba un delantal negro con ribete de marfil y corbata bueno yo me imagino que se hubiera preguntado yo creo que sí que yo creo que el blanco no hubiera elegido no quizás el blanco porque es el color de la pureza y tal no para su reaparición creo que ha acertado con bueno ya sé que también gusta que hable el tema de los trajes y tal creo que ha acertado tanto con el traje como con el sombrero sé que son los sombreros suelen ser muy en fin suelen ser muy complicado si te tienes que subir montar bajar estar con niños sé que es muy complicado pero bueno no en fin decenas de fanáticos de la realeza se han alineado en la ruta del desfile en el centro de londres con la esperanza de ver a la princesa que ha estado luchando valientemente contra el cáncer recibió su diagnóstico de shock hace varios meses y no se le ha visto en público mientras manejaba la forma no especificada de esa afección es decir de ese cáncer que nunca se ha detallado cuál es realmente o exactamente no en un mensaje de ayer que lamentó haber quedado impresionada por todos los amables mensajes de apoyo y aliento pero agregó que aún está fuera de peligro evidentemente ha hecho un gran esfuerzo la verdad que mira fijaros aquí que sonriente me alegra me alegra después de tanto tiempo bueno hablando sobre qué puede que no puede tener la verdad que verla bien bueno es bueno lo que sí que haya dejado claro que esto no está superado que hay que seguir y y bueno que hay que ser cautos no bueno en un vídeo de marzo que dijo tengo muchas ganas de asistir al desfile del cumpleaños del rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano pero también sé que todavía no estoy fuera de peligro estoy aprendiendo a ser paciente especialmente ante la incertidumbre ya sabéis el hecho de no saber muchas veces que va a pasar en el futuro esa ansiedad esa incertidumbre es mucho hay mucho más grave en muchas ocasiones que el propio mal no tomando cada día como viene escuchando mi cuerpo y permitiéndome tomarme en este tiempo tan necesario para sanar bueno pues han cumplido los pronósticos pensaba en estar en tropín de color y ha estado tanto ella como el palacio han dicho que sus próximos deberes incluido tropín de color no están escritos en piedra ya que dependerán de su salud general es decir que dependiendo en siempre el próximo acto oficial importante como era tropín de color que era algo reseñado en el en el calendario anual de la casa real británica si ella por ejemplo dentro de un mes hay un acto oficial y ella en ese momento se siente mal no va a acudir empezarán de nuevo las especulaciones y a lo mejor simplemente es pues eso es un día más un día de de mal de toda la semana pues ese día le ha pillado mal y ya está bueno la princesa dijo que llevaría a cabo los trabajos mientras que palacio añadió que los planes podrían cambiar en el último momento por eso no ha querido especificar el día 6 7 de junio que fue cuando se habló de que no iba a estar en el ensayo de tropín de color y agradecer a los mensajes de apoyo por eso daba la sensación de que se estaba estaba diciendo que tampoco iba a ir al evento no sólo al ensayo sino tampoco iba a ir al evento que al final como sabéis pues 24 horas antes viendo más o menos como ella está se emite el comunicado y ya hoy pues lo como hemos visto no bueno la princesa dijo que llevaría a cabo los trabajos mientras que palacio añadió que los planes podrían cambiar en el último momento como decía por eso se ha dicho a última hora y es lo que vamos a seguir viendo a partir de ahora nos vamos a enterar no con una semana antes no vamos a entrar el día antes porque es lógico no si no se siente bien en el último momento anunciar una semana antes que va a estar y luego no estar va a crear más problemas que otra cosa entonces lo lógico es esperar a última hora no las últimas 24 horas y ya hay confirmar a sabiendas de que bueno lo llevo más o menos bien venga vamos vamos a ir no vamos a hacer esfuerzo el rey también está recibiendo tratamiento contra el cáncer y fue visto montando en un carruaje no igual a su uso tradicional a caballo saludó con una mano enguantada a sus seguidores mientras la procesión continuaba junto a la reina quien también saludaba bueno está comentando en el vídeo que lo hemos estado viendo en pleno directo y ya os digo la verdad que incomiable también lo del rey carlos que es verdad que no ha ido en sea no ha ido en caballo hay un carruaje pero luego verdad que ha estado estoicamente de pie con la mano alzada todo el tiempo saludando cada vez que aparecía en caballo eso sí visiblemente es que estaba un poco lejos pero creo recordar que llevaba una especie de bastón lo lógico hubiera sido como hizo la reina leticia en el besa mano no digo sentado en una silla pero al menos en un taburete apoyado o algo que pueda estar no una barrita delante apoyado no que al final ha estado muchísimo tiempo de pie y bueno esto creo que le va a pasar factura en el sentido de que va a estar a lo mejor un día reventadísimo el pobre no pero bueno en fin la cuestión que está todo bien por ahora por lo que hemos podido ver la verdad esta sería un poco la última hora nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo